en este vídeo te voy a hablar sobre un proyecto que acabo de encontrar y que se me hace demasiado interesante y te voy a enseñar cómo tú puedes tal vez obtener unos tokens de este juego que ya tiene un token que es negociable y yo estoy seguro que se va a valorizar igual como el token de Axie Infinity te voy a enseñar en este vídeo como tú puedes tal vez obtenerlo totalmente gratis bienvenido a mi canal me llamo Ronnie Rolex en la mañana todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos para ayudarte a ganar dinero con criptomonedas y como en este caso obtener tal vez un poco de tokenes gratis mira entras aquí en CoinMarketCap ok en CoinMarketCap ves aquí arriba free airdrops ok entonces tú entras aquí dices que quieres ver todos los tokenes que están disponibles y aquí ves tetan arena tetan arena es un juego que voy a presentar ya hoy o mañana en otro vídeo pero por lo pronto quiero enseñarte cómo tú puedes obtener ese token ok aquí está exactamente descrito qué tanto tienes que hacer ok son bastantes pasos pero mira ese token cuesta 347 a subir hoy 30 por ciento ok que tienes que hacer aquí aquí dice ok tienes que ponerlo en tu watch list ok ahorita CoinMarketCap tienes que tú seguir en twitter bueno yo ya estaba siguiendo no sé por qué ahorita no me no me lo dice que lo hice bueno tetan arena también lo estoy siguiendo pero bueno creo que esto no va bueno seguir a bueno haces todas esas tareas todas las tareas y aquí pones tú tu billetera de bsc bain and smart chain aquí tu nombre de twitter aquí tu facebook tu youtube telegram link sí y entonces dices ok estoy de acuerdo de acuerdo de acuerdo con todo eso y pum y entonces pues obviamente ahora falta todo aquí pero cuando tú lo realizas entonces si vas a poder participar a participar en este error y te digo mira este juego es algo pues que hay que mirar hay que mirar tiene una gráfica impresionante y yo estoy seguro que le va a hacer bastante competencia a axi infinity sí ya que aquí también es un juego donde tú puedes adquirir nfts puedes tú ganar nfts puedes venderlos puedes tenerlo en tu android en tú puedes tenerlo en tu macbook puedes tenerlo también en tu iphone entonces está hecho si en el el blockchain de cardia chain sí y aquí ves un poco de información no voy a hablar ahorita mucho sobre eso porque voy a hacer un review nada más quiere enseñarte en este corto vídeo como tú puedes obtener tal vez unos tokenes de tetan arena gratuitamente si te gustó este vídeo dame un like dime qué tú opinas sobre tetan arena míralo bien lo ves bien lo ves con futuro ya te dije que voy aquí en este canal informar más y más y más y más sobre nfts sobre juegos sobre preventas y si no te quieres perder nada de este contenido que te puede generar un beneficio muy muy grande dame un like y activa la campana suscríbete activa la campana y en los próximos días además filiados sobre más proyectos interesantes he encontrado 23 que me fascinan y en los próximos días te los puede presentar hasta luego chao